Soy del 92, por ende siempre tuve las Casio, el primer experimento de la calculadora, ¿se acuerdan de los relojes Casio con calculadora? Que también tenían control remoto. Ahí me subía el tren de la tecnología, así que nunca tuve ni interés en realidad tan técnico por estas cosas que me divierte ver. Yo tenía una calculadora, me compré hace un año, después la perdí, un reloj calculadora Casio por 20 dólares, lo encontré, no sé, en Mercado Libre obviamente, y ahora estoy con un Casio que parece un Rolex, pero es un Casio. Ese Casio dorado, pintado de dorado, es buenísimo. Lo único que te voy a reconocer de ese reloj, que personalmente a mí no me gusta, pero es que tiene aguja y analógico, y digital. Aguja y digital, aguja y digital, eso me gusta, pero después el dorado me hace acordar a Scarface, ¿viste? El reloj dorado. Por supuesto, típica decisión de borracho, apenas salió la canción de Shakira y Piqué, voy a comprar un Casio, este parece un Rolex.